En julio 14 se lanzará el juego llamado Rocket Arena, el mismo es un 3 vs 3, un juego que parece que va a ser bien divertido. A continuación te voy a mostrar el trailer. ¿Por qué la vida es tan buena en el cráter? Claro que tenemos las hermosas maras. ¡Cannonballos! La transportación publica. Y los destinos exóticos. ¡Un saludo de victoria! La gente es agradable y amable. ¡Jos de bien para mí! Y siempre es feliz de ayudar a sus compañeros. ¿Estás dejando ya? ¿Es la razón por la que la vida es tan buena? Tenemos rockets ¡Hits el camino! ¡Gracias por la guerra! ¡Suscríbete al video! ¡Ves acá! ¡No te abuelo en el agua! ¡Hay unimage y la velocidad! ¡Tiene que caer a los estados! Y el juego Firewall Zero Hour ya está disponible para PlayStation VR. Te muestro un pequeño trailer. El juego Firewall Zero Hour ya está disponible para PlayStation VR. ¡Suscríbete al canal! Y para los amantes del juego Super Smash Bros. tenemos un nuevo integrante. El mismo es Min Min del juego de ARMS. A continuación te voy a mostrar el trailer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!